para comenzar con todos los ánimos posibles del mundo así imagínense que todavía el pollo venía y yo le dije y le dije yo es que usted usted bien camina con muleta hijo porque no pues hijo salga a caminar pollo salga a caminar hijo entre más caminar a más para que tuviera con la muleta no tendría que agarrando nadie de los brazos ni nada pero como estoy diciendo yo la costumbre la costumbre la costumbre y el que no tiene un pie pues cómo crees que anda con muletas toda la vida acostumbrarse a acabar como bailó es que si es cuestión de costumbre y también de esfuerzo pues porque obviamente no va a pasar en la maca apoyó en la silla y sentaditos que la ley le lleve la comidita y a la mesa la ala a la boca que le dé los bocaditos y todo el apoyo mantenido está diciendo nada no mire a mí la ley me lo dijo cámara yo no sé y sirenita hasta la sirenita y un error no va a la hoy entonces espérenme 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 que vamos a cambiar las cosas si usted viene removada cambiada ya maquillada porque no está vieja que está porque nosotros alegra de que ella tiene muy diferente no tiene 60 años y mire comanda de bueno y vos también siempre te arreglaba cuando va a funcionar no pero no así como la sire no cuesta nada que te ha echado sirena un poquito de polvo el pintalabio y aquí que te he echado sombra vaya que cuesta eso tiene una hija joven que te puede ayudar a hacer las cosas miren la cara anayeli quien la mira algo yo lo mismo tenía cara fea mire qué bonita esto lo mismo yo estoy aprendiendo a maquillarme yo soy en serio aplausos miren la lejana miren la mona miren la hueva miren la hueva miren la hueva miren la no yo siempre más o menos así hoy como que no tanto es que me sale en el camino a veces viene como un poquito hoy se ve como que anda como decepcionada la vida miren la mire la mire que chiquita frente te manejas es que este es mi adorno la frente desde que la mexicana de tampoco en el en el tiempo nosotros cuando íbamos a la escuela y julio y todo eso pero porque mira es que con cuatro dedos la quería cubrir pero no alcanza así que con una cuarta mire mire desde donde le mire y eso se llama con la alta porque es lo alto para allá dejar los pelos y para usted sí y así pero la segunda cosa que hoy viene con un montón de tres citas de niña la mañana va a venir con un montón de tres citas de web de niña aquel día le dije que va a venir vestida igual que la hueva siguiente día bien así como 10 minutos para que veníamos para acá y cuando voy ya no hija me dijo que está yo no sé ni qué fue lo que me hizo y el ratito ya estaba yo así de hermosa antes me acuerdo que venía mejor maquillada que lo que más se maquilla hoy bien vestida también se tiraba la desgracia a la vez y se tiró la desgracia sabe de cuando no te dio el cambio desde que se cortó el pelo como que dijo que regala hice ya no me miro bien no 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 fue cuando ella se lo cortó cuando ella se lo cortó pero pero lo divertido lo divertido fue que ya venía feliz cuando había cortado el pelo alucinando y todo le decimos hay veces y que hiciste pero se maquillaba mejor ahora como que una media la ligera y eso será que hasta las pestañas que están cayendo para que siga porque antes le miraban cuando le ponía el pestañol a la rega como sea antes se miraba mejor tu cara hoy te has descuidado hasta el montón de espinillas que andar es que como dijo la hueva te has tirado a la desgracia lo que pasa es que las espinillas yo las quisiera controlar pero yo no lo puedo controlar como no lo vas a poder controlar con un dermatólogo diga te dio la medicina la crema cuántas veces la aplicaste hace tiempo estaba llenando de espinillas bien feo fue donde el dermatólogo se le se le medio de arreglo eso ya también miren a no estaba todavía armando camaradas y por eso le decían que el ladrillo de bloque de y que hay unas recetas naturales pepino mascarilla mascarilla de aguacate de huevo ayuda pero el resultado no es así como mascarilla de azúcar ajá eso seguida para las manchas también sí sí también también la van la bien y explicarle el limón y dejarla un día y concha y una concha y el siguiente día viene y aparece como una masita de la misma concha que despide entonces viene uno se la pone aquí y el primer lebro que la definía pero después de la quita y se que para la quita y se que para la quita la semilla de marañón también la leche la leche pepa por qué la leche pepa la leche te empaute bicho la de pepa es una mascarilla ah esa la de pepa dice ustedes es la que se echó chuga hay que declarar mentira no me voy a hacer eso es cierto miren los resultados los resultados miren cuando se echan leches te empaute en algunas cosas que tengan esto de los resultados también estos resultados miren cuando se echan leches te empaute no lo voy a hacer es cuando se echan leches te empaute eso pasa esta es la operación ve ah es chile eso que pedí que los me se hayan puesto de acuerdo con chugar este cortecito es la operación y de aquí y de ahí toda la verdad es cortecito yo tengo dos hijas tengo la panza así pero me he mejorado pero es que te echaste por chugar vamos a arrancar este palo dice que todo lo que tenga leche le lleva un odio hasta la vaca quiere montarlo porque tiene leche va a creer a la jenny está mandarle hasta mandó a sacarle una chicha porque tenía leche la tercera chicha le voy a largar a la jenny le está haciendo una cuarta a miranda con esta bicha esta bicha va a ir el lunes mira a sacarse una chicha que le ha salido así que si no ven a la vez y por un día o dos es porque porque también está reposó esto le extrae este es el huesito normal verdad y este es el otro no te creció y nada me salió y de allí se me una vez estaba así y se me reventó adentro y se me reventó adentro y después ya no me gustaba y al tiempo ya hoy este tiempo me está saliendo otra vez de grasa de grasa con saliva a lo mejor por eso el me quito a mi también pero es que esto como si fuera semo de grasa de grasa no lo sabe de nada con una heringa como si es un huevito ajá bien feo y el peor es que le está creciendo y creciendo y creciendo con una heringa sucesionada mire ahora que se me parte el estómago mire camarón y si este es parte mira una llanta aquí la otra abajo bien partida la anda bueno entonces ya sin tanta paja a los que venimos verdad entonces no se pierdan los próximos vídeos que esto va a estar mostradísimo de diversión esto lo garantizamos